¿Qué pasa gente de YouTube? El día de hoy vamos a jugar Fortnite, en pantalla dividida, y les explicaré algunos detalles sobre esta modalidad, también les diré cómo jugar en pantalla dividida, con un control, mouse y teclado. Bien comencemos. Bueno gente, les explicaré cómo hacer para poder jugar en modo pantalla dividida, primero les explicaré cómo hacerlo con dos controles, que es muy sencillo únicamente lo único que tienes que hacer es iniciar dos perfiles, ya que si tienes más de dos no te permitirá jugar pantalla dividida, ya con los dos perfiles iniciados el jugador 1 iniciar el juego con el perfil que desee usar, y ya estando en el lobby el jugador 2 solo tendrá que mantener apretado el botón A, esto es en las box 1 en el caso de playstation sería el botón X, después de eso el juego comenzará a abrir la sesión del jugador 2, en esta modalidad solo estarán disponibles el modo 2 y escuadrones, por el momento el resto de modos son inaccesibles con la pantalla dividida. Ya estando en partida para saltar del cambio, solo el líder podrá saltar, y el jugador 2 tendrá que seguirlo, esto solo hasta abrir el ala delta, después de esto, ya cada jugador podrá aterrizar en donde quiera, en caso de que el jugador 1 prefiera que el jugador 2, sea el líder de salto, podrá darle el mando presionando el botón X o cuadrado. 6. 12. 15. 16. 16. 16. 15. 15. 16. 17. 16. Aquí acabamos de completar un desafío de navidad, que es ponerse el muñeco de nieve como camuflaje, y más adelante completaremos más desafíos. ¡Suscríbete! Este modo de pantalla dividida, es una gran ventaja para poder jugar en una sola consola, ya que así puedes jugar con tus amigos o familia en una sola pantalla, fue una gran idea por parte de los creadores, ya que si es más cómodo y accesible ya que no necesitas tener dos consolas o una computadora gamer para poder jugar dos personas en un solo lugar, y de igual manera puedes jugar con un control y teclado lo cual es mejor si no cuentas con un segundo control o con una computadora que pueda correr Fortnite bien. Quizás muchos piensen que es algo molesto, o incomodo jugar así, ya que es media pantalla y la visibilidad se reduce, pero en realidad no es difícil, ni se pierde mucha visibilidad del juego, quizás en una pantalla muy pequeña si sea algo complicado, pero a mi parecer no afecta y es cómodo jugar de esta manera, ya sea con dos controles, o con un control y teclado y maus. Desde que abrieron este modo de pantalla dividida, han corregido varios errores, uno de sus errores era que no podrías hacer gestos cuando estabas en pantalla dividida, en el salto antes también era juntos, pero no se encontraba la opción, de elegir quien sería el guía, pero con el tiempo están corrigiendo todos esos detalles. ¡Gracias! 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 Ahora les explicaré como jugar pantalla dividida con control y teclado, al igual que con los dos controles se tendrán que abrir dos cuentas, la del primer y segundo jugador, una tendrá que ser usada por el mando y la otra por el teclado, el modo de pantalla dividida aún no está bien preparado para el teclado, por lo cual probablemente presenta algunos errores o bugs, para unirse con el teclado lo que se tiene que hacer, es con el ratón seleccionar la opción de jugador 2, y mantener presionado clic izquierdo hasta que se una. Los botones del teclado, y la sensibilidad del mouse, los puedes acomodar a tu gusto, en el menú de ajustes, para adaptarlos a tu gusto y como mejor se te facilite. Los botones del teclado, los botones de jugador 2, ykg con el tonto, y también Completamos los desafíos de abrir un regalo navideño, y el otro desafío que es destruir muñecos de nieve como un sable de lujo o un pico, otro desafío de la vida nuclear, es dañar a un enemigo con carbón solo que en esta ocasión no lo pude completar. Esto es algo práctico y genial, ya que si no cuentas con otro control puedes jugar con teclado y mouse, y la jugabilidad es la misma no se traba, ni fallan los botones, solamente tienes que hacer los pasos como se los explico, ya que si tienen más perfiles abiertos, no te permitirá conectarte, este es uno de los problemas más comunes para poder jugar en pantalla dividida. ¡Gracias! Aquí completamos el desafío de destruir uno de los cubos de hielo, que se encuentran por el mapa. ¡Gracias! Como les comenté el modo de pantalla dividida al no estar preparado para el teclado, presenta algunos bugs entre ellos, como podemos observar los botones cambian constantemente, de los de control a los disfrutados, pero esto no afecta en nada la jugabilidad. Posso evitarlos lo que no haya llevada a los bonneetralleros que están jugando a los los cristianos potenciales. Bueno amigos eso es todo por el video de hoy, si el video te gusto no olvides dejar tu like y suscribirte, si te gustaria ver mas contenido de este tipo, hazmelo saber en la caja de comentarios. Y estas son las recompensas que obtenemos al completar los desafíos, que se mostraron en el video de hoy. Sin mas que decir me despido, adios. Gracias por ver el video.